Enseguida la atiendo, señorita. He de tapar estas botellas que he de llevar cuanto antes. No se preocupe. Solo venía a decirle que... que quiero cancelar el pedido de vinos que hice para mi boda. Pero, ¿y cómo es eso? No mira decir ahora que no se va a casar. Bueno, que si es eso lo que me meto. No, no, nada tiene que ver con ello. Pues perdona que me meta donde no me llaman, que usted está en todo su derecho de anular el pedido, pero si me lo permite me gustaría saber el motivo. El motivo... es que seremos menos de los que habíamos pensado mi novio y yo. Habrá personas de la familia que finalmente no vengan. Así que... no necesitaremos tanto vino con el que tenemos en casa, será suficiente. Don Prudencia está a punto de llegar. Se lo digo por si quiere esperarle y decírselo a usted mismo. No, no será necesario. Espero que no lo suponga en contratiempo. No, no, por eso no se preocupe. Muy bien, gracias. Que tenga usted buen día, señorita. No, 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 no. Gracias.